21 de enero 2023 finalmente tenemos aquí las primeras pilas de concreto y acero que atraviesan el sistema de cavernas actúntuyú aquí tenemos las operaciones las pilas y tema de cavernas y de cenotes y la promesa fue que no se iban a tocar y así lo dijo diego prieto en algún momento pues los mintieron porque si están traforadas y si se está inyectando concreto en ellas la próxima administración tiene una chamba muy grande porque va a tener que ver la manera de resarcir y mitigar todo este daño que se está causando en la península de yucatán masificar turismo masificar desarrollos inmobiliarios y pasar un tren por la selva es el peor ecocidio que se ha hecho en este lugar